La mañana de este martes 9 de enero se registró un accidente múltiple en el puente Tlahualilo, de la ciudad de Gómez Palacio. Tres unidades se vieron involucradas en los hechos. El percance se registró cerca de las 8 de la mañana sobre el Boulevard Ejército Mexicano, en los carriles de circulación de Lerdo a Torreón, en la parte alta del Paso Elevado. Fue debido a un accidente previo donde los involucrados se retiraron, lo que generó un congestionamiento vial y los vehículos redujeron su velocidad. Uno de los autos involucrados es un Ford Focus color blanco. Esta unidad se impactó en la parte posterior de un Volkswagen Gol. Tras el contacto, este vehículo se proyectó al frente y chocó por alcance a una camioneta Subaru. No se reportaron personas lesionadas de gravedad, por lo que no fue necesaria la presencia de los paramédicos de la Cruz Roja. Del accidente tomó conocimiento el personal del departamento de peritos, adscrito a la Subdirección de Tránsito y Vialidad, el cual elaboró un informe sobre lo sucedido. La circulación vehicular se vio afectada por algunos minutos, hasta que las unidades siniestradas fueron retiradas del lugar. Finalmente, el caso fue turnado ante la autoridad competente, la cual deslindará las responsabilidades y continuará con los procedimientos establecidos por la ley.